El día de hoy estamos en el proyecto final de corte, mostrándonos nuestras máquinas de golpe. Lo que queremos es que ellos exploren su habilidad para jugar con cosas físicas, con cosas mecánicas y de esta manera empiecen a tomar vuelo dentro de la ingeniería. Tuvimos que venir hasta tarde a clase, tuvimos que hacer recorridos buscando sensores, cables, patrocinios. Fue una experiencia increíble, experiencias que solo se viven una vez, que se viven solo en la universidad. ¡Gracias!